Bien sabe esta tica dio los apuros que pasamos, todititos se los damos, recibalos por favor. Usted es el conocedor de todos los sufrimientos y los amargos momentos del que tiene que joderse para los frijoles comerse, el sudor del albañil y aquellos esfuerzos mil del honrado jornalero, del humilde carpintero, de la madre en la cocina, papas, yuca, sal, harina, los ardores del comal, la faena del cañal, la milpa y el frijolar. Te queremos regalar el dolor del desengaño, el vivir año tras año con los sueños amarrados como tontos engañados por la falsa propaganda, por el dinero que anda corrompiendo sentimientos, el haber tragado cuentos y promesas incumplidas de aquellos que como midas viven cubiertos de oro sin moral y sin decoro. Usted que es padre de todo, que del más humilde lodo hizo nuestro abuelo Adán, también reciba el afán del niño que va a la escuela, el saber de las abuelas, la novia con su esperanza, el sol que nunca se cansa de darnos luz y calor, la luna con su fulgor y los millones de estrellas y las flores todas bellas estampas de tu creación, y la sublime emoción de la mujer parturienta, y la alegría que alienta al enfermo que se cura, y la inocente travesura de los inquietos huilillas, las pequeñas maravillas que nos suceden a diario aquí en este vecindario. Tatica Dios, te entregamos la lucha que siempre damos por vivir en comunión, porque impere la razón y la justicia que urge para aliviar al que sufre a causa del egoísmo. Te entregamos a sí mismo todas nuestras reuniones, nuestros rezos y canciones y nuestra organización. Te damos de corazón las peleas del comité, la defensa de la fe, el evangelio sincero, del que se la juega entero por la tierra y el salario, por la vivienda y el diario, en fin, por la dignidad. Te decimos en verdad, Señor, estas son las flores de alegrías y sinsabores plantadas a tu memoria en el altar de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!